El ministro de defensa Jorge Tayana junto al canciller Santiago Cafiero y al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, se reunieron para organizar el plan de evacuación de los argentinos que se encuentran en Israel. En el marco de esta operación denominada Regreso Seguro, ya despegó desde el Palomar la aeronave Hércules C-130 con destino a Tel Aviv, desde donde realizará vuelos especiales hacia Roma para evacuar a los argentinos, que luego continuarán el retorno a Buenos Aires a través de Aerolíneas Argentinas. Este operativo está a cargo del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas y el mismo consiste en realizar un puente aéreo que unirá las ciudades de Tel Aviv con Roma, hasta completar la pronta evacuación de los ciudadanos argentinos a bordo del Hércules C-130. El embarque en Israel estará a cargo de la agregaduría de defensa junto a la Embajada Argentina en dicho país. Además, la agregaduría de defensa en Italia, junto a nuestra sede diplomática, operará una zona de acogida intermedia para que desde la península itálica y por vuelos comerciales de aerolíneas, hasta completar el traslado a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!